Fueron momentos de felicidad Todo lo que viví contigo Me haces falta quien iba a pensar Que algún día todo iba a cambiar Nunca imaginé enamorarme de ti Nunca pensé que ibas a partir Y ahora me encuentro solo aquí Esperando una llamada por fin Y al verme sin tu amor Sueño tanto que regreses por mi Necesito de tus besos y caricias para vivir Y al verme solo amor Esperando que regreses por mi Anhelando que tus besos y caricias me van a vivir Llegará un momento de dificultad Donde la distancia empezó a afectar Y la desconfianza nos hizo dudar Este sentimiento que fue la verdad Yo no entendía no comprendía Que después de amar no me fallarías Porque otra persona llegó a tu vida Y me traerá un momento de amor Y al verme solo amor Y al verme solo amor Esperando que regreses por mi Anhelando que tus besos y caricias me van a mi Y al verme sin tu amor Olvida el pasado Olvida el pasado Y caminemos junto de la mano Un momento de felicidad Todo lo que viví contigo Y al verme solo amor Y al verme solo amor Nunca imaginé enamorarme de ti Nunca pensé que ibas a partir Y ahora me encuentro solo Triste y solo Esperando una llamada por fin Y al verme sin tu amor Soño tanto que regreses por mi Necesito de tus besos y caricias para vivir Y al verme solo amor Esperando que regreses por mi Anhelando que tus besos y caricias me van a mi Sabes amor Que a pesar de todas las cosas que han pasado La única culpable fue la distancia Por eso Ten en cuenta que siempre te voy a querer Nunca te voy a olvidar I'm not me baby James D Ey, ya tu sabes como fue Eddie y la Cruz junto a Nick Presentándote a James D Tu sabes Ya tu sabes como fue Ya tu Y ya tu sabes como fue Da Vinci Record Eric Clooney Ey I'm not me baby 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 Gracias.